Hola, soy Pro Daniel Ibn M79, quiero enviar un saludo a DaniRex, también a Oliverato951K, en mi equipo jugó Tanqueon, Mystery y Chris, fue un 4v4 muy interesante, así que espero que les haya gustado, eso ha sido todo, chau chau. Es tan bien imaginaria. No, no tenes. No, tengo recarga y cura de 100. No te cubro medio. Dale, 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 yo creo. Dale, 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 dale. Dale, dale, Chris, ayudo. ¡Grababa! ¡Curo acá, cura acá! Intento caseta. ¡Grababa! ¡Están recargando! ¿Qué pasa? ¿Para de nuevo o un parández? ¡Bombardeo en el objetivo! He parado de nuevo aún. ¡Ve poseta! ¡Ve poseta, ve poseta, ve poseta! ¡Ve poseta! Ahí tiró yo el launcher atrás a Hyundelisus. ¿Lo tiró? ¡Listo ahí! ¡Bajo tu ventana! ¡Hale, Hyundelisus! ¡Hale, Hyundelisus! ¡Hale, Hyundelisus! ¡Hale, Hyundelisus! ¡Totalmente enfermo! ¡Caseta, cubierto! ¡Velante, blante! ¡Ve, la caseta! ¡Ay, suerte! Entraron ahí. ¡Lol! ¡Lol! ¡Tenés uno en... ¡Bomba de B! ¡Dale! ¡Y en dos ventanas! ¡Dale, activa! ¡Dale! ¡Metallica de dos ventanas! ¡Y el otro está en azul arriba! ¡Se va a tirar por B con cuidado! ¡Metallica de dos ventanas! ¡Bajo A para medio! ¡Y azul arriba! ¡Ehhh! ¡Ehhh... ¡Medio! ¡ZKZ! ¡Joder! ¡Fuera de azul! ¡Al pie del L! LL. L Esquina... LA para esquina. ¡Lánser de acá! ¡Dale! ¡Ehhh... ¡Uf! ¡Uff! ¡Tiene otro! ¡Tiene otro creo! ¡Dime! Va a ser el batel de este otro Arrabe ahora Si Tire launcher de 3Z por ahi Vamos para azul A Daniel Ah yo cuido la ventana Azul abajo, estoy activado, azul abajo Concreta, azul arriba Caracol Caracol de azul Azul para 3 ventanas Ahi bajo, buena asistencia El otro esta en camion de A En camion de A Activa B Activa B, esta en Pimpina Pimpina, Pimpina, Pimpina Camion, se va a ir por largo Por largo, por largo Por largo La bomba La bomba posicionada Camion, camion, camion Buena A B, A B No, no se, B, B, B Explosivo, explosivo Un punto rojo, nada A ver si lo puedo matar a Lich Tire Niper arriba Oh, se me destrozo Niper arriba A ver, B arriba Eh, caracol de B Subiendo Activen, activen A Activen A que estan los dos B Oh, te he estocado, no lo vi Hyundai Joder No, el Hyundai y el otro está... Lo matas, Leo, me ganas Cambio, cambio Dos ventanas, dos ventanas del otro Te tiran launcher, te tiran launcher a la pimpina Ah, lo siento Vamos, vamos Voy por mi mapa, para que no espaldeen ¿Qué ves? No, 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 no ¿Qué está? Desplante, desplante Ya, matelo La bomba ha sido posicionada Te va por abajo, Daniel, fila Ay, no lo dejo Nuestra misión más importante es la destrucción Es por recargado Es por recargado Es por recargado Granada Totalmente enfermo Enemigo abatido Asmítenme Alguien se agotó Alguien se agotó Alguien se agotó A la bomba va Y alguien se agotó Si, va a ir para fondo ahí, está bien Un plólazo Nuestra misión más importante es la destrucción Estoy recargando Recargando El enemigo avance Planto La bomba ha sido posicionada Está apuntándome ya Descarga el cura, la estoy haciendo Estoy recargando Detrás Z El otro está en Z los dos, uno subiendo dos ventanas y el otro en ancho El otro está tuyo, está tuyo, está tuyo, pimpina, rejado, 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 tanqueón De frente No, venga, venga Caseta Z, alcantarilla, alcantarilla Z, Z para calle, Z para calle El otro está en Caseta por fuera, Caseta por fuera va para calle Tres ventanas, tres ventanas, tres ventanas, tres ventanas, tres ventanas, tres ventanas Tres ventanas, tres ventanas, tres ventanas, tres ventanas Tóxico, 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 tóxico dentro, tóxico, tóxico por fuera En B, en B, en B, va a tirar a granada, va a tirar a granada Apártate Apártate Dale tiempo, dale tiempo, dale tiempo No te quedes en la bomba, no te quedes en la bomba Dale tiempo Dale tiempo, yo te aviso Dale tiempo Tranquilo Dale tiempo, dale tiempo ¡Ve para la bomba! ¡Espera, espera! ¡No, no! ¡Encelentes! ¡Ve para la bomba! ¡Ve para la bomba! ¡Está desactivando! ¡Desactivando! 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 ¡Desactiva! ¡Desactiva! ¡Ahí se da vuelta! ¡Motala! ¡Bien! ¡Bien! ¡No los dejen agruparse o las cosas van a ponerse feas! ¡Estoy recargando! ¡Totalmente enfermo! Caracol, caracol entre la ventana Ve abajo por largo, ve abajo por largo Te digo, Tóxico, ve arriba, están los dos en B ¿Están los dos en B? Ahí está El otro está metido por B afuera, puerta, B adentro Bomba, Metallica de bomba Metallica de bomba, que... Metallica de bomba Eh, ve abajo por casi se lo dice No, no, que bien, que malísima Oye uno LOL, que paliza Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien ¡Ah! ¿Por qué quedé última? ¿Por qué quedé última, su puta? ¡Joder!